Namaste, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Primero que nada, muchas gracias por sumarte a esta propuesta. Yo estoy muy entusiasmada y contenta. Hace tiempo que quería hacer un ciclo de clases de los chakras. Los que practican conmigo hace tiempo, ya lo han experimentado, a mí es algo que me gusta mucho. Sobre todo porque para mí fue como de gran utilidad. Cuando empecé a practicar y empezar a conocer toda esta información, me hizo tomar conciencia desde donde estaba habitando. Y bueno, a partir de ahí, empezaron un proceso como de transformación y de mayor compromiso con mi práctica. Esta primera parte del video se va a hacer tarde de los chakras en general. Les voy a explicar un poquito de qué se trata para los que no conocen. Y bueno, en la segunda parte vamos a hablar del primer chakra, que es el que va a estar presente en las prácticas que les voy a ir compartiendo. Bien, chakras. La palabra chakra en sí es una palabra en sánscrito que significa rueda. O también puede ser como algo que gira circular, puede ser como un remolino. Son los encargados de distribuir el prana. Hay un concepto como súper importante de conocer. En yoga hablamos del prana cuando hablamos de energía. En energía vital es como la chispa de la vida. Una persona cuando está viva, cuando está activa, cuando está plena, está llena de prana. Y eso se nota, está llena de esa energía. Y por ejemplo, cuando nos movimos, se acabó el prana. O sea, ya no hay más esa chispa, esa energía de vida. En yoga lo que queremos hacer es movilizar ese prana y en cierto sentido sentir que aumentamos la cantidad de esa energía. Y los chakras tienen una función súper importante. Son como los receptores y los transmisores de esa energía en nuestro propio cuerpo y también hacia el exterior en cómo nos relacionamos con los demás. Entonces son como lugares de mucha concentración de energía. Dicen que son vórtices energéticos. Esos vórtices son los principales, son siete, y están a lo largo de nuestra columna vertebral. Y está bueno visualizarlo como si fueran rotondas, como si la columna vertebral fuera como la gran autopista energética de nuestro cuerpo. Cada vez que la energía llega a uno de sus chakras, es como procesada y transmutada. Y entonces es muy importante saber, conocer que la energía entre los chakras se va como comunicando. Son como si fueran ruedas dentadas de los relojes, si uno se moviliza al otro también. En sí, cada chakra tiene un nombre, está ubicado en una parte específica del cuerpo. Y para estudiarnos, conocerlos, saber qué es lo que representan, vamos a ir viendo que cada chakra está relacionado con una parte del cuerpo. Coinciden muchos complejos nerviosos. Están relacionados a funcionamientos de órganos o glándulas. Y también a nivel más sutil, estamos hablando de maneras como de habitar en esta tierra. Cada chakra habla de cómo me relaciono conmigo en ciertos aspectos y con los demás. Están asociados a emociones, aspectos emocionales, aspectos prácticos, cómo me conduzco en la vida. Y también están súper asociados a ciertos aspectos espirituales. Lo que hablamos es que queremos hacer como una jornada, un viaje desde los chakras que están más abajo hacia los chakras que están más arriba. Y eso tiene que ver con el despertar de la conciencia. Que es una frase, una palabra como muy utilizada, pero simplemente lo que dice es como poder habitar desde un lugar más conectado con nuestro ser y con todas las personas que nos rodean. Porque para el yoga todos los que nos rodeamos somos nosotros. Porque cada uno de nosotros somos como una gotita de una fuente primordial. Que es como la esencia. Lo podemos llamar además espíritu como lo sienta. Pero en yoga lo que queremos hacer es conectar con eso para dejar de sentirnos separados. Dejar de identificarnos tanto con este cuerpo que existe, lo vamos a cuidar con nuestra mente, nuestra personalidad, nuestro ego. Esta manera que tenemos que construir para vivir esta experiencia humana. Pero salir desde la identificación y llegar a como un nivel como más sutil de existencia. Donde nos identificamos con algo más trascendente o divino. Entonces, para los que no los conocen, los chakras en general, si alguna vez vieron una imagen, es como una persona sentada y veis como puntos de colores. Entonces, como que la mayoría de las veces los visualizamos como de frente. Y eso es bien importante porque cuando yo tuve esta información fue como un gran click. No solamente es como que están en esos puntos como fijos y de frente, sino que cada chakra va a abarcar como toda la zona donde está ubicado. Por ejemplo, el chakra del corazón, que es acá en el centro del pecho, no solo tiene que ver con esto, sino con el centro, la parte alta de mi espalda, con mis escápulas, con mis brazos. Es como una visión en tres dimensiones. Entonces, los ponemos números, los ordenamos, los contamos como desde abajo. El que está en la base de la columna sería el primero y el que está en la coronilla sería el séptimo. Este es un modelo de entender el movimiento de la energía en los chakras. En realidad hay un montón de otras corrientes más allá del yoga que hablan de estos centros energéticos, estos chakras. Y está bueno tenerlo en cuenta, sobre todo por si después ven en algún lugar cosas que no coinciden tanto, son interpretaciones para poder llevar algo concreto a lo que sucede a nivel muy sutil. Y en realidad la idea es que eso que sucede a nivel muy sutil lo empecemos como a experimentar, a saborear en las prácticas que vamos a hacer teniendo conciencia en cada una de las prácticas que a qué chakras nos estamos acercando y a esas cualidades que tienen los chakras. ¿Por qué nos interesan los chakras? Como habíamos dicho, porque son como los procesadores del prana, de la energía. Y en yoga queremos acceder al dominio de nuestra energía para sentirnos sanos, para sentirnos fuertes, para sentirnos en equilibrio, para ser más sensibles y más armónicos. Entonces, básicamente desde el conocimiento y la práctica de los chakras, lo que vamos es como en un viaje, como les decía antes, de evolución de conciencia. Los chakras que están más abajo tienen que ver como con nuestra experiencia más concreta, humana, con lo que nos da esa sensación como de estar divididos, nuestro cuerpo, nuestras funciones, nuestros deseos, como todo el viaje que sucede como más que nada en nuestro interior. O sea, es una experiencia más personal. Y en la medida que vamos experimentando y yendo como hacia arriba en ese viaje de los chakras, empezamos como la experiencia de la relación, el experimentamos con respecto a los demás y a nuestro entorno. Y a la conciencia divina, la naturaleza, el universo, como lo quieran llamar. Entonces, ahí hay como algo que me gustaría aclarar, porque a veces como que sentimos que hay yoga, entonces nos interesan como los chakras que decimos superiores, que son como desde el corazón hacia arriba. Y a tal día no, porque lo que vamos a ir entendiendo también es que la experiencia de lo que sucede acá arriba, como de esa sensación de expansión y de conexión con lo divino, está muy relacionada a cómo estamos acá abajo, cómo estoy habitando mi vida real de ser humano. Entonces, es bien importante conocer y equilibrar todo el viaje de los chakras, sobre todo porque en general, cada persona, según también el momento de la vida que esté viviendo y las circunstancias, pero está como habitando principalmente desde la energía de un chakra. Y eso está bien, porque los chakras son funcionales, entonces en la medida que vos vas entendiendo, decís, bueno, te estoy hablando con alguien desde mi trata chakra, que ya vamos a ver qué se trata. Y en realidad esa conversación no está fluyendo hacia el lugar donde vos la estás queriendo llevar. Entonces, bueno, ¿qué es casi si me trato de viajar y de comunicarme desde otro lugar, no? Por eso a veces como que no fluye entre dos personas esa comunicación, porque de repente alguien te está hablando desde un lugar súper terrenal, bueno, estás hablando de un lugar súper espiritual. Y ahí como que no nos vamos a conectar, estamos comunicándonos de chakras diferentes. En fin, entonces lo que quería dejar en claro es eso, que no hay chakras más importantes que otros. Este, sino que todo hace parte de la experiencia. Este, y también que vamos a ir conociendo los aspectos como cuando, como esto que les decía, de habitar desde los chakras. A veces hablan de chakras equilibrados o desequilibrados. Yo trato de incorporar la palabra más como en su aspecto luminoso o en su aspecto más, este, oscuro. Porque en realidad también es parte de la experiencia. Y bueno, a veces cuando un chakra está en disfuncionalidad, o sea, en ese aspecto más como de sombra, nos lleva a habitar y a comportarnos de determinadas maneras al tener ciertos hábitos. Este, cuando está en su aspecto más luminoso, nos lleva como a habitar desde otros lugares y accionar desde los lugares como que dan en consonancia como con la experiencia más elevada y sutil que ese chakra nos quiere dar. Entonces está bueno en la medida que, yo los voy enviando, pero que vayamos viendo cada chakra, hacer como una evaluación de, bueno, en este chakra en qué aspecto estoy, ¿no? Si estoy como identificándome y habitando desde ese aspecto más sombra y desfuncional o si estoy habitando desde ese aspecto como de elevación y evolución. Yo creo que la práctica se trata de eso, ¿no? De evolucionar en nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y desde ahí llevarnos a un lugar como mucho más armónico y auténtico. Porque no se trata de decir soy súper espiritual, habito desde los chakras, sino es de conocerme en mi lado más humano para desde ahí elegir mejor cómo me voy a relacionar y cómo voy a habitar en este mundo. Bueno, creo que dije todo lo que quería decir sobre los chakras. Obviamente que van surgiendo más cosas en la medida que hablemos de cada chakra en específico. Y estoy disponible para cualquier tipo de dudas que vayan surgiendo. Pero lo que más les propongo es abrirse al aspecto energético, a la experiencia de todo esto. Queremos como ponerle toda esta parte como más teórica e intelectual. El intelecto es otra herramienta que tenemos como seres humanos. Pero yo creo que más que nada tiene que ver el conocer y el experimentar los chakras con, en cada una de las prácticas, abrirse a la experiencia. Bueno, estoy trabajando este chakra, tiene que ver con estas cualidades, con estas emociones, con estas cuestiones físicas concretas. Y saber que cada práctica es como una experiencia del momento, ¿no? Y esa es la magia, que estamos todo el tiempo en constante transformación. Entonces, no frustrarnos, sino ponemos etiquetas. O sea, hay ok, chakra, segundo chakra, las emociones, las caderas, fluir. Bueno, tengo las caderas lígidas. Ok, es una información, pero no es una definición. Bueno, entonces también está bueno saber que todo lo que vayas conociendo sobre ti es poder. Es esa información que te va a permitir transformarte, pero que no es algo que te va a trabar en este desarrollo. Y no es un lugar donde estás estática, estático, sino que es un trampolín, es un punto de partida. El autoconocimiento es, para mí, en mi experiencia, es poder. Este, poder del bueno. Así que, usemos nuestro poder para estar mejor. No, ok.